Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes tal vez la adoré La noche en que yo te amé Azul, ya es que este amor es azul Yo sé dónde nació mi azul Y los dos, yo tengo un amor azul Que me llenará el amor Toyota, vayamos juntos